Este es Mario Sarmiento, de 51 años. El transportador informal cumplió más de 20 días de desaparecido. Salió de su vivienda ubicada en el barrio Altos de Israel y hasta la fecha no ha regresado. Pues sí, ya tenemos para el mes, para el mes y no sabemos nada de él. Queremos saber dónde está, cómo está, porque estamos muy preocupados, los hijos, mi persona, la esposa. Pero no sabemos nada de él, queremos saber dónde está, Dios mío, porque estamos desesperados ya. Ya pasan los días, pasan los días y no sabemos nada de él. No, mejor dicho, no estamos en eso, ni una llamada, ni nada, ni tampoco ni la moto aparece, ni él ni la moto. Su familia teme que algo le haya pasado al hombre que tiene cuatro años de trabajar como transportador informal. Ya hemos hecho, mejor dicho, preguntando una parte, una otra, pegamos papeles en los postas, fuimos a todos los barrios casi, pegando papeles. Y no, no, nadie, nadie da razón de él. Pero yo digo que alguna cosa le pasó porque si alguna cosa le estuviera, él nos hubiera llamado, o los hijos, porque se preguntó mucho por los hijos. Aseguran que las autoridades tienen conocimiento del tema, pero que hasta el momento tampoco les han suministrado ninguna información. Yo fui allá y me dijeron que sí, que iban a buscar, para ver si de pronto estaban ahí perdidos, o de pronto le habían dado, o sea, alguna venía a la cabeza, le habían dado algo a la cabeza. Y me dijeron, bueno, sí, pero colaboren, mira, buscarle porque estamos desesperados ya. Estamos desesperados porque ya no sabemos ni qué hacer. Ya estamos menos cruzados porque qué más hacemos ya. Si usted lo ha visto, puede comunicarse a los números 318-393-4095 o al 321-297-7830. El hombre, al parecer, fue visto por última vez en cercanías a la cancha del barrio Arenal.